Espere muy pronto, le consiguen un novio a Nancy Llegó el galán Enseñale la foto a Naga Pola Dame ve el galán El galán, mira que galán El diacho ¿Y de quién es el celular? Yo le voy a dar el número tuyo Yo le voy a tumbar la llamada ¿Ese celular de quién es? El celular que tuviera la mano de quién es ¿Y dónde te está llamando él? Esta sí fue buena Se va a dejar caer la toalla ¿Y qué le pasó a Roberto? Galán, tú eres soltero ¿Eh? ¿Y qué fue lo que le dijo la negra pola? Ay mamá Ay po 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 Espéralo muy pronto En el cafecito de la mañana ¡Fa less! Espérame la cabrana !" ¡A la perda cómo...? No ¡Papá la perda! No, llámate a tú ¡A la perda! ¡Amoy! ¡Gambi! Campante